Bien, pues iniciamos con la sesión de esta comisión, ¿verdad? Buenos días compañeros y compañeras de esta comisión edilicia. Buenos días. Agradezco su participación, a todos los que están presentes, por esta primera sesión. Es de periodo profesional de 2021-2024, con fundamento en los artículos 57 y 58, y demás relativos para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de la Constitución. Aquí se equivocó. Sonido por la cabeza. Ya lo que en este momento estudió la Secretaría de Técnico para que verifique si exista acuerdo legal. Por favor. ¿Puedo hacer una observación? Sí. ¿Este primera intención o qué es eso? No, ahora es décima, primera sesión. Es más decidido. Primera sesión. Muy bien. Sí, como lo instruye el regidor. Gracias. Regidora vocal, Guadalupe Villaseñar Fonseca. Presente. Regidora vocal, Verónica Isabel Amorillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Rey Lluís. Presente. Regidor presidente, Ramón López Médicos. Presente. Sí, le informo, regidor, que al momento se encuentra presente la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones y comisiones de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente. Le dono la caliza. Gracias. En consecuencia, se declara con legal para sesionar y se declaran valiosos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 24 de agosto de 2022. A continuación, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día para someterlo a su consideración. Sí, como lo indica el regidor, la propuesta del orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum de gato. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 29 de julio de 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número cuatro, informe anual de las actividades de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, discusión y aprobación del mismo informe. Cinco, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Sexto, asuntos varios. Séptimo, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Es con todo. Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo en el orden del día propuesto y en el día de la semana. Gracias. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 29 de julio de 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales solicitó a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes y ya haber sido circulada para su firma, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito a ustedes levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura de la referida acta, pregunto a los presentes si debe aprobarse su contenido en lo general y en lo particular, portando un tío, les pido en lo que manifiestan, nuevamente levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en presentar el informe anual de actividades de la sesión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, dicho informe que es de conocimiento de los presentes, a los cuales se declara abierta la discusión del mismo y pregunto si existe algún comentario, se refiere al informe que presentamos de las actividades anuales. Una vez discutido el mismo, solicito a los presentes si están de acuerdo, por favor, levantar su mano. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura y correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, se da el uso de la voz al Secretario Técnico, José Alfredo García Debra, para que informe del conocimiento de los presentes, que nos encontramos pendientes de fijar fechas, precisamente hora y día para la celebración de la mesa de trabajo, que corresponde al acuerdo 232, que viene siendo el que es referente al programa de aso comunitario. Recordemos que fue aprobado en la sesión de capítulo de mayo del año 22 para llevarse a cabo. En este punto nada más quiero comentar que se ha ido atrasando, no de forma intencional, sino que un poquito por la razón de que hay un convenio con la empresa que nos da el servicio de la recolección de la basura, y que es un poco complicado nosotros iniciar con algún proyecto que vaya a entorpecer o vaya a generar alguna situación legal para que estas personas, pues a pesar de que no dan un buen servicio, pues se agarren de ahí y ejerzan alguna acción legal contra el municipio. Entonces, estamos analizando más bien la cuestión legal. Tenemos ya algunos contenedores, algunas cosas que pudiéramos iniciar a instalar, pero viendo esa problemática no queremos también aventurarnos a generar una cuestión legal. Entonces, estamos buscando, sin embargo, yo creo que es importante que hagamos la mesa de trabajo para analizar el tema de la basura unos 15 días más. Hacemos la mesa de trabajo, invitamos a las dependencias que estén más involucradas, ya hablen con la licenciada Avero, la arquitecta Avero, también con algunas personas, con algunos directores para checar ese tema y bueno, lo analizamos y veamos y veamos qué es lo que en un momento dado pudiéramos sí poder implementar, que no fuera, que no causara alguna afectación o alguna cuestión legal para que se trabara más este asunto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos ahí. El señor presidente me pidió que fuéramos preocupadosos también en ese sentido. Y él es el que lleva ese tema, también. Entonces, hay que ver que no nos vaya a afectar. No sé si tengan algún comentario en relación a este punto. ¿No? Bueno, continuando pues con los trabajos y pasando al sexto punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario, este era el mismo, ¿no? Sí. ¿Si habrá un asunto vario? Un asunto vario por parte de los pacientes, ¿qué se va a hacer? Que participen los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo para celebración del programa va a ser ahora, ¿se va a hacer ahora? ¿Se va a hacer? Continuando pues con los secretarios técnicos, o sea, ¿hay algún, bueno, se podría generarse algún, no hay ningún asunto vario? Sí, yo, si quiero. Sí. Sí, no, no, no. ¿Lo cuando usted no es? No, no. Bueno, pues gracias, señor presidente, compañero. Quiero expresar, este, pues un inquieto que tengo, tocante en las últimas fechas, sé muy perfectamente que por el temporal de ilumias se presentan más problemas en nuestras colonias, pero también veo más deficiencias en los servicios públicos. Las calles están completamente destruidas y con problemas que nos pueden causar posteriormente hasta cuestiones legales. Y además todas las personas dicen que sí, van y se comprometen y no van, no van, y delante de la gente lo expresan. Oye, vamos a hacer esto, esto y esto otro, pues no van. Yo quisiera que por favor, por supuesto que los presidentes de esta comisión quisieran llegar al director de servicios públicos a que sean necesarios, a tener una charla con ellos, nos acercamientos, estamos en la disposición de ayudar, de colaborar. En mi caso, yo ando arreglando Cállis, Cállis con un cliente particular, también les devolteo eso porque las calles en su economía que está la mitad, están destruidas, completamente destruidas. ¿Sí? Pero también quisiera, por favor, que fueran más atentos. No se les preste en un lado porque no se puede hacer, pero menos que cuando vayan en una presencia, pues se comprometan a hacer lo que ahí hablas. Nada más se les ha dado un comentario, para que sea posible que se presenten ellos. A lo mejor sería cuestión de pedirles también un informe, ahora de lo que están... Pues yo creo que sí, pero eso sería prácticamente nada más de papel. Pues sí, pero ver qué es lo que están haciendo y... Yo sé que las comunidades están completamente destruidas y que no hay presupuestos necesarios que lo entiendo perfectamente. Pero si por ejemplo nos presentamos a lo que aquí con ellos, ¿en qué podemos colaborar? Pues nosotros no podemos hacer algo más, para que las calles estén cuando menos transitables. En todos los sentidos, ahí en la Colonia de la Saludita tenemos un atraso en obra de infraestructura hidráulica, más de 50 años se ha hecho nada, más de 50 años. Ahorita les voy a mostrar para ir unas fotografías para que vean la clase de... Ah, después de que estamos en la luna. Cámenes hundidos, cosas así, y nos está afectando mucho, mucho en la seguridad de la gente. Vienen las clases... Casi todo el municipio. Vienen las clases y van a ser insancitables las calles. Entonces yo les pido que el favor, que tengan un informe y acompañar su presencia para poder uno, pues no debatir, sino tratar de llegar a un buen fin para la colaboración. ¿Qué les parece si lo invitamos y la invitamos con él? ¿Sí? ¿Lo invitamos en la semana que viene? Pues es una mesa de trabajo, una mesa de trabajo. Podemos dialogar en cada de sus puntos. ¿Sí? Bien. Ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? No sé qué les parece la propuesta. Sí, yo creo que sí, está bien. Sí, para ver la problemática, ¿no? No es como al final una crítica negativa, ¿no? Es una crítica constructiva de propuesta. Que a mí sí podemos criticar, pero no proponemos. Yo propongo que me incluyen, ¿qué puedo hacer? Sí, claro. ¿Sí? Porque yo no soy operativo, pero sí tengo la necesidad de que... Si yo puedo hacer algo y tengo gente, pues lo puedo hacer. Bien. Vamos a... Lo hacemos como supervisores. Y ejecutores. Y ejecutores y ejecutores. No, también podemos agarrar la pala. Nosotros también somos lo que es necesario. Nos da ningún problema por eso. Nada más que nos digan cuál pala y dónde nos vamos. Esa es la línea. Vamos a ser... Ok. ¿Me da alguien más? Ok. Gracias. Continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión, por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por espíritu para continuar con los trabajos de esta comisión. Siendo las 11 horas con 21 minutos del día 24 de agosto de 2022, se da por concluida la presente sesión de la Comisión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Les agradezco mucho que me han asistido. Muchas gracias.